porque lo prometido es deuda acuérdense que dijimos que veníamos a un recorrido dulce pero saludable que me falta ese bocadito final pues para poder decir que conocían o laima y conocí la cultura la tradición y de la de la mano pues de el profe así le dicen no alfonso es una persona que bueno después de docencia después de vivir este mundo con los jóvenes decidió llegar a esto cuéntame un poco alfonso qué es esto porque este proyecto y de dónde nace la idea pues la precursora fue mi madre que después de trabajar toda la vida en educación dijo quiero quiero vida tranquila quiero vida sabrosa me voy para el campo entonces compró este terrenito nosotros lo visitamos desde hace muchos años 12 años lleva ya acá y nos empezamos a involucrar con las actividades de la tierra y hace un año decidimos dar el salto un poco agobiados por los ritmos de la ciudad pero pensando en bueno cuál es el futuro de la humanidad la de la humanidad es en conexión con el campo vamos a hacer puente y nos vinimos para acá hace un año a emprender nuestro proyecto es un salto un poco arriesgado bastante digamos es distinto tener un empleo con un salario aquí estamos buscando buscando la vida haciendo el proyecto y ya teníamos como ideas de lo que podría ser y ahora lo estamos haciendo realidad procesando los alimentos que produce la tierra de manera orgánica nuestro proyecto es agroecológico y ofreciéndole a los visitantes y a los locales esas delicias que produce la tierra bueno así hablando de delicias alcancé a escuchar que estaban haciendo un arequipe pero bueno a mí me hablan de arequipe yo inmediatamente pienso en el proceso lácteo en otro tipo de cosas cuéntame qué hacemos aquí con el tema del arequipe qué es eso de que estamos involucrando un poco de las legumbres un poquito otro tipo de alimentos y convertirlos en eso que es tan común para nosotros pero pues que de esa manera no lo preparamos pues el arequipe es un dulce que le gusta a todo el mundo y la gente de la región pues le ha puesto alimento y le ha puesto variedad y le ha puesto curiosidad a esa receta tradicional e incluyendo en la preparación del arequipe el balú tiene muchos nombres el balú el balú uno de ellos es el árbol de la vida y por qué lo llaman así hay poblaciones precisamente de aquí de cundinamarca de la provincia de tequendama en las que la gente consume mucho el balú eso es un producto que ha entrado en desuso incluso tiene un estigma de que es comida para animales o ya de pobres pero resulta que entre todas las leguminosas desde la familia del frijol de la arveja es una leguminosa es junto con la soya los que tienen mejores niveles de proteínas de alto valor biológico 23 por ciento es la cifra de contenidos proteínas a diferencia de la soya es un producto que no tiene químicos que no ha sido manipulado genéticamente y por eso pues es preferible en términos de salud bueno y que preparan cuéntame un poco hacia dónde llevan este este tema de no sólo es de sacarlo consumirlo así como lo consumen nuestros ancestros sino ustedes qué proceso hacen para que esto sea un poco más comercial más conocido el fuerte de nuestro proyecto en este momento son las conservas entonces como te decía nosotros aprovechamos todo todas las partes de la planta lo más frecuente de consumir es la semilla y ésta además tiene la huella de otro valor que tiene y es que es al alimento de los animales silvestres aquí debía estar un runcho o debía estar una ardilla comiéndose la cáscara y ya creo que esta noche venían por la acción entre nosotros pues lo que más se consume es la semilla y el frijol pero resulta que la vaina de esta parte tiene tanto contenido proteico como la misma semilla entonces nosotros con esto preparamos muchas cosas para el consumo de la familia pero para sacar al mercado hacemos arequipe de balú que es un arequipe que tiene muy buen sabor y además pues tiene un alto contenido de proteínas y de minerales minerales como como nace la idea de convertir algo así en un dulce de arequipe sea algo que nosotros nos imaginamos con otro proceso de otra manera y como que estamos acostumbrados que si vamos a un paseo de carretera paramos por el dulce de arequipe pero nunca imaginamos encontrarlo antes así para llegar a encontrar el arequipe ya en la cena con un sabor delicioso después de este proceso los saberes locales es lo que la gente sabe sobre el patio y entonces nosotros pues a medida que nos vamos relacionando con los vecinos de la vereda con los compañeros que nos encontramos en el curso del cena que es huertas y galpones para la soberanía alimentaria empezamos a escuchar a escuchar a escuchar y a probar a experimentar esta parte la utilizamos para hacer una receta que es casi casi única y exclusiva aunque hace parte de los saberes tradicionales pero se va a hacer bien el ciclo vamos recuperando con esto hacemos un dulce que queda muy parecido al dulce de brevas y por eso lo llamamos brevalú brevalú ok claro esto esto es como como una bichuela como si es es la forma la textura queda como fruta cristalizar ahorita lo van a probar ok entonces esos son los dos productos que sacamos al mercado nosotros desarrollamos productos proyectos también educativos desde acá somos promotores culturales en este momento mi compañera estaba dirigiendo un proyecto en la florida que es para reactivar la biblioteca parte parte de las sesiones es pues el refrigerio con los niños que es un momento de compartir del placer de la alegría entonces por ejemplo les ofrecemos jugo de balú que es otra receta que la gente conoce y valora artísimo aquí en la región que es leche canela la semilla de balú cocinada y queda como una malteada de un sabor delicioso wow y muy nutritivo estamos aquí en Anolaima todavía haciendo el recorrido de más de lo nuestro y nos encontramos en la feria ganadera es una feria que constantemente se ejecuta aquí en Anolaima cada ocho días los capesinos y ganaderos de la región vienen a comercializar cada uno de sus productos y es uno de los comercios que debemos apoyar en más de lo nuestro bueno nos encontramos aquí con uno de los que durante muchísimo tiempo una no la inmuno pues de raza a raza cierto ok eso me parece muy bien que ha participado en este tipo de ferias durante muchos años y nos va a contar un poco sobre la experiencia sobre lo que actualmente significa este este tipo de eventos para ustedes pues primero que todo pues Anolaima se considera como uno de los municipios del Tequendama que tiene su feria única esta feria no la hay sino en Anolaima Cundinamarca cada ocho días existe el mercado ya es prácticamente una tradición una tradición anolaimuna bueno nos encontramos con don carlos uno de los ganaderos representativos de la región anolaimuno sepa sepa no bueno sólo para la parte bonita la que hemos encontrado en este tipo de eventos que son personas de la casa son personas de la región y que realmente les ayuda a los que deben ayudarles don carlos cuéntenme un poco hace cuánto ustedes se encuentran participando en este tipo de evento pues gracias a dios ya completamos 40 años en este negocio de comercializar con ganado aquí en nuestro municipio de Anolaima como pueden ver hay animales de muy buena calidad de muy buena raza y muy mansos y muy bueno el comercio aquí en el municipio de Anolaima don carlos qué tipo de ganado podemos encontrar en una feria como esta acá se comercializa todo tipo de ganado ganado muy clasudo y ganado criollo o mestizo entonces hay diferentes clases hembras y machos bueno y de qué municipios por lo general nos acompañan en esta feria ganadera normalmente todos los municipios vecinos facatativá la mesa guayabaldeziquima quipile todos los municipios vecinos y les agradecemos inmensamente que participen bueno y además de lo nuestro tenemos también las personas que quieren incentivar a consumir lo local estamos con marta peña señora marta cuéntanos un poco hace cuánto usted vive aquí en Anolaima no yo vengo de bogotá bueno mucho mejor aquí nos está diciendo el porqué vienes de bogotá a comprar aquí en Anolaima me gusta comprarle directamente al campesino comprar lo nuestro estimular que el campesino y siga cultivando que no lo desarraiguemos de su tierra y además el producto de ellos ya viene es fresco mientras que apoyamos al campesino y no apoyamos al distribuidor bueno señora marta cuénteme un poco desde hace cuánto usted está haciendo ese recorrido de venir a Anolaima comprar directamente al campesino siempre me ha gustado y acá ya hace varios años que vengo acá venimos temprano los domingos una forma de salir de turismo y comprarle al campesino pero también voy por otras regiones para comprarle siempre me gusta ir a directamente comprarle al campesino y también invito a Colombia oiga es nuestro país es un paraíso es el único país en que tenemos todo toda la fruta que no hay en el resto del mundo todos los climas y todos los productos que son maravillosos y apoyemos incrementemos que nuestro campesino no se arraigue de su tierra y que siga cultivando